Fanny Ramírez tiene información importante del clima para usted, Fanny, adelante, buen día. Gracias Ángel, muy buenos días, espero estén teniendo una excelente mañana de miércoles, mitad de semana, la temperatura actual reportando 13 grados, y revisemos cómo se van a comportar las condiciones alrededor del estado, mínimas muy similares todavía en gran parte de los municipios. En Arteaga, 12 durante esta mañana, Matamoros y Viesca en los 15, y en el norte se mantienen de 17, 18 a 19, tendremos una tarde muy calurosa, las máximas se van a mantener de 32, 33 a 35 grados, cielo mayormente despejado y viento dominando en gran parte de los municipios, aunque se mantiene de manera moderada, sí nos va a acompañar durante todo el día, si es que hay que tomarlo en consideración. En otra información, Petrolaguna ofrece gasolina regular, plus y diésel al mejor precio del mercado. Además, disfruta de sus constantes promociones, solicita tu tarjeta Petrolaguna Points y carga gasolina gratis. Recuerda que Petrolaguna es calidad que genera confianza. Ahora revisemos qué esperamos durante esta tarde en Torreón, la máxima se va a mantener de 32 a 33 grados. Será una tarde bastante calurosa, de cielo parcialmente nublado y vamos a tener viento dominando de manera moderada por la noche. Se sostiene en calma y cerramos con 24 grados. Muy pendientes porque estas ráfagas de viento se van a extender durante los próximos días. Mañana jueves, mínima de 16, 31 como máxima, cielo mayormente cubierto el viernes, soleado y despejado, pero continúa la presencia de viento mínima de 18, máxima de 33. Para el sábado, mismas condiciones, el domingo mínima de 19, la máxima será de 32, se mantiene parcialmente nublado y viento dominando durante todo el día. Lala Transporte solicita operador Quinta Rueda. Ofrecemos sueldo garantía, vales de despensa, cotización IMSS en base a viajes realizados, fondo de ahorro, caja de ahorro, servicio de comedor, equipo de seguridad industrial, bono de productividad, recomendación y por contratación viajes a toda la república, excelente esquema de jubilación, pago de descanso por kilometraje, requisitos, licencia y acto vigente con dos años de antigüedad, dos años comprobables con cartas de recomendación como operador, tres meses comprobables full, comunicarse con Laura Domínguez al 8713 874783. Ahora vamos a Parras de la Fuente, mismas condiciones a lo que tuvimos el día de ayer, mínima de 14, cielo mayormente despejado por la tarde, un poco de nubosidad que nos va a acompañar, la cual será muy pasajera, máxima de 27 y durante la noche 19 al cerrar jornada. En Durango capital, frío todavía, el termómetro durante esta mañana se va a mantener entre los 7 a 8 grados, el cielo mayormente despejado, viento moderado durante todo el día, máxima de 24 y por la noche 15 grados en la temperatura. Si buscas la mejor educación, no lo pienses más y sé parte de los halcones del agua, al presente examen de ingreso este 22 de marzo para tu ingreso a secundaria, bachillerato, licenciatura o ingeniería. Pregunta por el programa de becas que asegura tu lugar. Pide informes por WhatsApp al 8713 877798 o visita nuestras redes sociales. Elige trascender, elige igual. Ya para finalizar con el reporte, revisemos las condiciones en la laguna de Coahuila y Durango. También tenemos cambios significativos. Ya descartamos por completo la presencia de nubosidad, viento dominando en gran parte de los municipios, excepto en Madero, pero las temperaturas se mantienen muy similares de 13 a 14 de esta mañana y las máximas por la tarde serán calurosas de 30 a 32 hasta los 33 grados. Ya le decía a San Pedro Trabuelilo, Gómez Palacio, Lerdo y Nazas, incluso en Mapimí, el viento se va a sostener con ráfagas moderadas de 25 a 35 kilómetros por hora durante esta tarde y se mantiene por la noche. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Que tengan muy bonita mañana.